Trío del Ángel y a esto, que dice así ¡Aquí al ancillo! Yo tengo un motivo para las cosas Yo tengo un motivo y una razón Que quiero vivir porque es hermosa La más linda cosa de la creación La culpa de todas las penas mías Ya tienen tus ojos con ese mirar Tiene con tener el razón que me inspira Aquel motivo divino es la realidad Para quererte Yo tengo un motivo Para borrarte Tengo una razón Quizá para odiarte será mi castigo Queriendo olvidarte no tengo valor Y para mis cosas Yo tengo la vida Solo el recurso De la convicción Y de ti no al cielo Que si tengo veo olvidarte Por mi tiempo me falo Tengo un motivo y una razón Y de ti no al cielo Y de ti no al cielo ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!